6 a 3 la pizarra a favor del equipo de los famosos 3 puntos. La diferencia tiene que reaccionar el equipo de los contendientes. Y a continuación, duelo de refuerzos que llegaron el día de hoy. Por los famosos Dani Aguillón y por los contendientes Wilmar y Negrón. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Aquí están los refuerzos. Segunda carrera, entre ellas dos. Ya conocen el circuito, ya pasaron una vez. Pero para eso está Nicole Díaz, para ayudar a Dani Aguillón. Para eso está Horacio Gutiérrez Jr. Para ayudar a Wilmar y Negrón. Saca ventaja a la boricua. Revancha entre ellas dos. La primera pasada, cuando se enfrentaron, la victoria fue para Dani. La mexicana, la más rápida, en 100 y 200 metros planos. En México, la de Roma, Texas. Un saludo a toda la gente allá, en el área de la frontera en Texas. ¿Dónde está la gente de Texas? Houston, McAllen, El Paso, Brownsville, Zapata, Refugio, Río Bravo y los dos Laredos. Al igual que todos los boricuas en el área triestatal, Nueva York, New Jersey y Connecticut, también en Orlando, Florida. Un abrazo a la distancia. Presenta Batalla Negrón y va a llegar primero al área de la puntería. Así fue en la primera carrera. Vamos, Dani, vamos, vamos. Última recta para Dani. Ya va, directo a la A. Ya llega a esta, la última rastrera, la más complicada. La acompañaron Nicole Palafox, también la cazadora. Muy atentas, el primer día para ellas dos. Primera letra para Wilmary. Venga, Dani, venga. Ya coloca la segunda. Saca ventaja. Ya sabes eso, venga, empieza a mover las manos, dale. Va a comenzar a armar Dani. 25 años. Bójate la paciencia para... Para la de Roma, Texas. 31 años. Para la boricua. Enfermera. Venga, venga, venga. Heroína en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia. Va a comenzar a lanzar con los aros. Respira, flexiona, lanza. Vamos, Dani, vamos. El primero para Wilmary. Lanza buscando el segundo. Ya ala la cuerda. Dani Aguillones. Arregla la de básquet. Movimiento de pierna, Dani. Lanza. Ahí, ahí está, bueno. Es muy importante las indicaciones, tanto de contendientes como de famosos. El segundo para Negrón. Nada fácil llegar y debutar en el circuito del Lod. Pesado, difícil, complicado. Sigue trabajando con los aros Dania. Le falta uno a Wilmarín. Ya lo coloca, buscando su primera victoria. Podría ser la reacción azul. Sabe que tiene la ventaja. Lanza con las dos manos. A colocar. Escucha las indicaciones de todos. Un aro para Dania. Tú llévalo, Dania. Sigue lanzando Wilmary. Se queda corta. Dos aros. Para la boricua. Lanza Dania. Otro aro para Dania. Está cerca. Se ha recuperado. Segunda carrera para ella. ¿Qué no fue esa? Llegando el día de hoy. Y ahora están iguales. Viniendo de atrás. Lanza Wilmary y falla. Lanza Dania y falla. Vamos a tener un final de infarto entre los refuerzos. Final de impacto. Final electricizante. Siguen lanzando las dos. Y Dania Guillón lo grita al cielo. Lo grita con los famosos. Viniendo de atrás en el área de la puntería. La mujer más veloz de México. Pone la pizarra 7 a 3. Así está la batalla en el circuito del Lodo. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina